Tijuana, voy a regresar. En los últimos dos años, Tijuana se ha convertido en la ciudad más importante de México. Debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cientos de empresas de todo el mundo están dejando a Asia para traer sus fábricas a México, especialmente a la frontera. Tijuana está viviendo un boom de empresas nuevas que quieren aprovechar su increíble ubicación geográfica para traer sus industrias a nuestra ciudad. Se calcula que en los próximos años seguirán llegando más y más empresas multinacionales que ayudarán a impulsar aún más la gran economía de la ciudad. Por primera vez en la historia, Tijuana, la frontera más visitada del mundo, tiene una presidenta municipal, Montserrat Caballero, y es una de las políticas mejor valuadas en todo el país. ¿Quién va a usar esta cancha? Ella y AMLO están trabajando de la mano para también convertir a Tijuana en una de las ciudades más seguras de México y que las grandes inversiones nunca dejen de llegar. Tijuana tendrá una tercera garita. Se calcula que estará lista para el año 2024, lo cual hará que los cruces a Estados Unidos sean más cortos que nunca. Con esto, se logrará reforzar los lazos comerciales entre Tijuana y San Diego y a la vez mejorar la calidad de vida de millones de tijuanenses. Comparte este video si tú también estás orgulloso de vivir en la mejor ciudad de México. ¡Gracias!